ensalada de lentejas y aguacate con langostinos empezamos cociendo las lentejas las ponemos en la olla express con agua del tiempo ya que se cuecen así desde frío agregamos una pizca de sal cabeza de ajos y una hoja de laurel cocemos durante unos 25 minutos es fundamental que no se rompan que queden enteras pero nunca crujientes vamos con el pico de gallo marciano porque lo vamos a cambiar un poquito picamos fina la cebolla morada los tomates cherry cortados por la mitad y agregamos granos de granada incorporamos el cilantro en juliana fina y los aguacates también picados en daditos después ralladura y zumo de limón pimienta negra molida aceite de oliva virgen extra y un buen puñado de sal mezclamos bien el conjunto y sobre todo que no se os olvide el picante aparte pelamos los langostinos y sacamos el coral de sus cabezas en un bote de cristal añadimos aceite de oliva virgen extra un poco del líquido de conserva de los jalapeños sal pimienta negra y agitamos enérgicamente agregamos este aliño al pico de gallo y ponemos también los langostinos escurrimos las lentejas y las ponemos en el bol del picadillo una vez que estén frías es el momento de poner los jalapeños y mezclar el conjunto para emplatar servimos una buena ración de nuestra ensalada de lentejas en el plato decoramos con sésamo y un verdecito por el que dirán si le falta brillo chorrito de aceite de oliva virgen extra buen provecho